Vamos a hacer una torta húmeda de manzana, para esto necesitamos 6 manzanas, azúcar, canela, leche, harina leudante, 4 huevos. Vamos a empezar por pelar, cortar y triturar 4 de estas manzanas, las otras 2 van a quedar para la decoración. Le echo un chorrito de limón y con la 1, 2, 3 lo voy a hacer puré, si lo que tenemos que conseguir, si no tienen 1, 2, 3, es que se haga un puré, si no la pueden rayar bien chiquitita. Mezclamos el azúcar con la canela, lo incorporamos sobre el puré de manzanas, mezclamos, luego vamos a batir en un bol los 4 huevos, lo vamos a poner sobre la preparación, vamos a mezclar bien hasta que quede una mezcla homogénea. Acá me ayudo con una espátula y luego vamos a empezar a intercalar, tamizándola, la harina leudante con la leche. Si no tienen harina leudante pueden usar harina 4 ceros con 2 cucharaditas de polvo de hornear. Acá le agregamos más o menos la mitad de la leche, volvemos a mezclar todos los ingredientes y terminamos de incorporar la leche y la harina siempre revolviendo. Preparamos un molde desmontable, enmantecado y enharinado, volcamos la preparación, luego pelamos las otras 2 manzanas que habíamos reservado y las cortamos en láminas bien finitas. Y las vamos a usar para decorar, empezamos de afuera hacia adentro colocando las tajaditas de manzana así como en espiral. Cuando ya las tenemos listas la llevamos a horno precalentado a 180 grados por entre 30 a 40 minutos según el horno. Cuando esté cocida la retiramos y rapidito la untamos con mermelada. Queda riquísimo, la desmoldamos. Suscríbanse a nuestro canal Cocina con Amor si aún no lo hicieron. Compartan la receta, nos vemos en la próxima.